Hoy en Jalisco, ponga mucha atención, una bebé fue robada del Hospital General de Occidente, ahí en Zapopan. De acuerdo con autoridades locales, una mujer se disfrazó con un traje quirúrgico, se hizo pasar por personal médico y le solicitó a la madre que le prestara a su hija para realizarle un procedimiento. Sin embargo, esta mujer que está viendo en pantalla se fue con la pequeñita. Al respecto, las autoridades de Jalisco emitieron código rojo y solicitaron a todas las entidades que apoyen para localizar a esta menor. A través de las redes sociales, la tía de la bebé publicó una foto para ayudar a dar con su paradero. Pero es esta pequeñita, se la mostramos para que usted ponga muchísima atención. Esto ocurrió en Zapopan y estamos, por supuesto, al pendiente de todo esto. Es por eso que para que nos dé más avances de las investigaciones por el robo de esta pequeñita en el Hospital General de Occidente, nos enlazamos con Diana Barajas. Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas hasta el momento? ¿Qué te han dicho los padres de familia? Buenos días. ¿Qué te han dicho los padres de familia? Buenos días. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos y nos encontramos justo al ingreso del Hospital General de Occidente. Es aquí donde, pues, acontece la sustracción de esta menor ayer a las 6.15 de la tarde, según los reportes que tiene la Fiscalía del Estado y según lo que se logra captar en la cámara del C5 y también en una cámara de uno de los taqueros, uno de los negocios que está aquí en las inmediaciones. Y bueno, ahí pueden ver las imágenes de mi compañero Antonio Carvajal, que a partir de hoy, pues, ya se ponen más estrictos con los protocolos de seguridad. Hace unos momentos había incluso aquí fila de personal médico porque al entrar ya les están exigiendo identificación oficial. Ahí pueden ver ustedes. Está, pues, este filtro de seguridad. Está también el filtro sanitario y ya no están dejando ingresar a ninguna persona si no se identifica. Mencionar que, bueno, esta menor fue sustraída ayer en este nosocomio y fue por una persona que iba vestida de enfermera. No se sabe exactamente cómo ingresa esta persona al hospital. Iba vestida de enfermera, llega con la madre, le solicita a la menor de edad para una supuesta revisión. Sin embargo, pasan 40 minutos y la madre y el personal médico se percatan de que la menor, pues, ya no se encontraban en los socomios. Se activa el código rojo en el hospital y, bueno, eso implica que comience la búsqueda de esta pequeñita. Cabe destacar que también ya se levantó la alerta AMBER por parte de la Fiscalía del Estado. Y hasta el momento las únicas pruebas con las que se cuentan, pues, es lo que se captó en las cámaras de seguridad, tanto del C5 como de los negocios que están aquí en la zona. Diana. Pues, ahí pueden ver también las imágenes, cómo luce justo ahora, ¿sí? Y, quisiéramos saber, ¿cómo es que de entrada, mira, ya estamos viendo las imágenes que nos estás mencionando, cómo de entrada se dan cuenta que la niña ya no está en el hospital? Dices, después de 40 minutos, ¿qué fue lo que pasó? Van, la buscan a cuneros y no se encuentra. Y, segundo, ¿hay alguna sospecha por parte de personal de seguridad del hospital? Porque en los hospitales materno-infantil, generalmente, pues, los niños llevan un brazalete y para poder salir del hospital, los padres de familia tienen que presentar como la segunda parte del brazalete para, pues, justificar que sí son de ellos, alguna identificación o algo. ¿Se sabe algo al respecto? Eso es lo que no ha quedado claro por parte de la Fiscalía del Estado porque, bueno, pues, en primera instancia, si esta mujer no es personal médico de aquí en los Ocomio, no tuvo por qué haber entrado al hospital. En segunda parte, se dieron cuenta que la niña ya había sido sacada del hospital porque, como les mencionaba, pues, llega esta persona vestida de enfermera, le solicita a la niña para hacer una supuesta revisión médica. Después, la madre, cuando pregunta por la bebé, es cuando el personal médico se da cuenta que ya no están los cuneros, ya no están en ninguna de las áreas. Y es ahí cuando se activa el código rojo por parte del hospital y comienza esta búsqueda. Mencionar también que en este comunicado que emite la Secretaría de Salud Jalisco, bueno, el director general del hospital, que es Alejandro Barajas, mencionaba que se van a revisar los protocolos de seguridad del nosocomio y también se va a hacer una búsqueda al interior del hospital porque no se descarta que la sustracción de esta niña pueda estar relacionada también con alguna persona que labore en el mismo nosocomio. Es decir, ahorita hay varias líneas de investigación. Una de ellas es precisamente esa, la supuesta o la presunta colaboración por parte de alguien del personal médico para que la niña pueda ser sustraída. Son situaciones que por el momento no quedan claras. Y bueno, destacar que la Fiscalía del Estado ha reiterado que la investigación continuará hasta saber qué fue lo que sucedió con esta menor. Bueno, pues la verdad es que es una situación terrible que pueda suceder esto. No creo que esta señora haya estado trabajando sola en este sentido. Y pues bueno, saber si está coludida con alguien dentro del hospital, a quién le pudo haber entregado esta bebé. ¿Iba directamente por ella? Diana, ¿se sabe si andaba deambulando por el hospital? ¿O así como entró, llegó directo por la niña y se fue? De hecho, hay varios videos del hospital donde se capta a la mujer caminando por varios pasillos, principalmente por los pasillos del área de ginecología. Entonces, lo que no se sabe es si estaba buscando exactamente a la bebé, precisamente a esta pequeña, o fue azar, vio la oportunidad y se la llevó. Eso es parte de lo que la Fiscalía tendrá que estar transparentando y aclarando en el transcurso de este día. Porque sí, en efecto, todavía quedan muchas dudas respecto a cómo es que se da la sustracción de esta menor. Y bueno, pues lo repetimos, según Alejandro Barajas, el director del hospital, pues no se descarta la presunta colaboración de alguien del personal médico. Es una de las líneas de investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Bueno, y además quitarle a la bebé de los brazos de la mamá, me parece una situación terrible que estaremos, por supuesto, al pendiente, Diana. Muchísimas gracias por este reporte. Cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier avance en esta investigación, estaremos comunicándonos con ustedes para darlo a conocer. Claro que sí, estaremos pendientes. Gracias.